¿Qué onda Banduki? Estoy acá con el buen Mau, con mi amor Cinti que está despertando, pero con la buena que mis gallinitas pusieron, tres huevitos. Y mira amor, que ese es el gallo guapo y esa es mi bella gallinita. Y pues nada, muy emocionante para mí haber logrado esto. Vamos a comer huevito, súper súper orgánico. Saludos.